buenos días amigos para aquellos que decidieron suscribirse a nuestro canal en algún día me imagino que recuerden este tipo de prueba que hicimos con unos zapatos bueno pues vamos a hacer otra prueba como en este vídeo sólo mostramos lo que era la resistencia de la plantilla con la punta entonces tenemos aquí a nuestra amiga linde y le vamos a meter dentro algo muy frágil unas bombillas entonces vamos a meterle dentro unas lámparas vale de focos alojenos vale vamos a meter dentro y un papel para que se mantenga alante porque se mantenga la puntería aquí tenemos la otra como pase para que se mantenga en la puntería esta prueba que hemos hecho yo ya la sufrí en mis carnes y esto me pasó una vez y afortunadamente llevaba calzado seguridad y no pasó en el vídeo habéis visto como que el zapato como que cede esa esa impresión a ver está claro que lo que es la puntera de protección siempre va a tener algo de elasticidad siempre va siempre va a ceder un poco a flexionar vale pero la sensación que nos da es que se aplasta mucho por la goma o sea por la suela porque la suela al final la plaza si tenemos es por eso por lo que nos da la sensación de que se está aquí tenemos el calzado de puntera metálica y aquí tenemos la lámpara vamos a sacar este zapato como dije es puntera de acero y bueno pues aquí tenemos una lámpara vale intacta vale ya os empieza a convencer un poco más el tema de gastar calzado de seguridad para que sí viendo estos vídeos de puntera plástica vamos al capa no rompe a mí bueno pues parece que está bien también bueno pues aquí lo tenéis proba superada venga pues hecho este vídeo pues oye ya podéis empezar a valorar y convenceros de que el cartado de seguridad se llama de seguridad por por vale para protegernos y nada pues nada más cualquier otra si tenéis alguna sugerencia alguna duda o alguna prueba que nos queráis proponer con calzado de seguridad estamos abiertos a experimentar vale así que nada suscribiros al vídeo y si tenéis alguna sugerencia estamos abiertos a ella